Consideramos la función f de x igual a menos x cuadrado más 6x menos 5 entre 2 y 4 y menos 2x más 11 entre 4 y 5 Dice, estudia la derivabilidad, nosotros estamos dando la continuidad por ahora, ¿vale? Vamos a ver si es continuo, el punto donde puede tener problemas, ¿cuál es? El 4 Tengo que hacer el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de la función y el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de la función Entonces, sustituyo el 4 Aquí por la izquierda sería menos 4 al cuadrado más 6 por 4 menos 5 Menos 16, menos 5 menos 21, 24, 3 Y 4 por la derecha sería sustituirlo aquí Menos 2 por 4 más 11 que también da 3 Por tanto, la función es... Bueno, habría que hacer también f de 4 que sería sustituirlo a la izquierda que ya lo hemos hecho y también da 3 Por tanto, es continuo en el 3, ¿vale? No tiene nada No tiene nada